Y hablamos de Twitter porque concretamente es una red social sobre la cual a Óscar Delgado, también compañero de profesión, periodista, el primer periodista que entrevistamos en la jornada de hoy, Óscar, y que tuvo la gran idea, bueno, aparte de ser también en todos los cargos, es llevar la gestión de lo que se refiere a las empresas audiovisuales dentro de la unión de periodistas también, o de la comunidad valenciana, mejor dicho, por un lado, luego también puso en marcha una iniciativa también desde la perspectiva de comunicación, y luego por otra parte, que es lo que más me llama la atención, en primer lugar, buenas tardes. Buenas tardes. Y luego, por otro lado, en lo que estamos comentando, se le ocurrió la idea de cómo puedo combinar, cómo puedo combinar un elemento clásico, que además ya hemos hablado de ese tema en la jornada de hoy, un elemento clásico de alimentación, un producto tan conocido, tan valenciano como es la horchata, cómo lo puede involucrar con Twitter. El proyecto nace, se llama Horchata & Tweets, yo personalmente lo conocía, pero para eso está en estas jornadas, del día de la persona emprendedora, y 10.000 proyectos y foros más, y como estoy tan intrigado, y veo aquí además Oscar, en este caso también un compañero de profesión, que está tratando de reconvertirse en un sector como nuestro de la comunicación, que desgraciadamente no está lo bien que a todos nosotros nos gustaría, que tenemos nuestra propia crisis particular. Bueno, dicho toda esta larga introducción, perdóname, pero creo que era necesaria. Cuéntanos un poquito de este por ahí, por Horchata & Tweets. Bueno, pues Horchata & Tweets nace con la vocación de poner en común experiencias profesionales, no sólo del ámbito de la comunicación ni del periodismo, sino del marketing, de la universidad, de otros aspectos de la comunicación, la publicidad, de la arquitectura, de todos los perfiles profesionales que se pueden beneficiar de estar presentes en la red en general y de las redes sociales en particular. Entonces, bueno, en el año 2009 ya se empezaban a celebrar unos eventos similares en el ámbito nacional, como de It's & Tweets, y en Cataluña se celebraba el Cava & Tweets. Y dijimos, nos preguntamos, tanto yo como Luis Sol de Vila, que es de Webmetrics, es el otro cofundador entre los dos, pues concebimos la idea, después de haber ido a un It's & Tweets en Madrid, de por qué no hacer algo similar en la comunidad valenciana. Y sobre todo, pues para no tener que estar siempre pendiente de Madrid y Barcelona, que parece que siempre vamos al albur de lo que nos dicen desde el centro de la península y desde Cataluña, ¿no? Es el final un poco, al final es un poquito, perdona que te interrumpa, un poco el caballo de batalla que tenemos en diversas áreas. Entonces, era un poco eso, ¿no? Dejar de tener que desplazarse, ahora tenemos el ave, es magnífico, pero oye, que tengan que venir también aquí a Valencia, a la comunidad valenciana, pues para saber y conocer, aparte de un producto autóctono, natural, como la horchata de alboraya, ecológica, una bebida que en Madrid precisamente gusta muchísimo. Mundialmente conocida, junto con la paella. Hay un grupo que es Vampire Weekend, que también lo ha puesto como un título de sus canciones, bueno, pues había que vincularlo a la red social Twitter, a las nuevas tecnologías, a las oportunidades de, un poco con la esencia de lo que se está trabajando aquí hoy, desde primera hora de la mañana en esta feria que tiene tanto sentido, en tiempos de crisis con más todavía, en el networking, en conocerse, en intercambiar, en el tarjeteo tradicional llevado al 2.0 y del 2.0 al 1.0. Claro, porque una cosa es, a lo mejor, como estamos comentando, un producto tradicional determinado, y otra cosa diferente es cómo adaptarlo a este ámbito y a este mundo de las redes sociales, porque claro, hablar de redes sociales, claro, está claro, todo el mundo conoce Facebook, todo el mundo conoce Twitter, pero luego hay que buscar, Oscar, ese foro, ese modelo, esa estructura de, digamos, de negocio, de iniciativa, que nos permita poder, en este caso, seguir creciendo y desarrollándonos, como tú muy bien apuntas. Correcto, además, en cada sector profesional se le puede dar un uso diferenciado a las redes sociales. Cada red social es un lenguaje y Twitter tiene el suyo propio. Periodísticamente hablando, es un medio de comunicación más que no podemos los periodistas, que en vez de estar apesadumbrados un poco por este cambio de modelo, de soportes que tenemos, pues Twitter nos da la oportunidad de difundir nuestros mensajes, de tener nuestra propia estrategia, de acercarnos al público especializado, de aportar contenidos para una audiencia más minoritaria, pero una audiencia fiel. Entonces, bueno, se produce un totum revolutum con la excusa de tomarse una horchata que surgen oportunidades de trabajo. De horchata en Twitch han salido contratos. Han salido oportunidades para contratos y becarios en el ámbito de agencias de publicidad y de marketing. Hay gente que está trabajando en la universidad después de una horchata en Twitch. Bueno, pues de que de una idea a priori descabellada o ilusionante surjan estas cosas y estemos ya en una quinta edición en este contenedor tan fantástico como puede ser Feria Valencia en este día tan especial, pues es para celebrarlo. La persona emprendedora. Es para celebrarlo. Claro, porque de alguna manera el networking, bueno, ya hemos tenido la oportunidad anteriormente de hablar largo y tendido con diversos especialistas, como te puedes imaginar, uno de los temas estrellas del día. Ya hemos visto unas imágenes y seguimos observándolas a esta hora aquí en este estupendo, ¿verdad?, centro de eventos que tenemos aquí en Valencia, que es estas instalaciones estupendas de Feria Valencia. Lo que está muy claro, Óscar, es decir, es que este tipo de contacto interpersonal de alguna manera se ha producido siempre. Que no es tampoco algo novedoso el concepto como tal. Pero sí que el concepto del networking, el concepto en este caso tú además que lo aderezas de un modo dulce y nunca mejor dicho, ¿no?, y más si cabe. Es decir, aderezamos y de alguna forma reconvertimos unas relaciones empresariales que de otra manera tradicionalmente pues una persona tenía que quedar con alguien para tomar algo a una hora determinada o a lo mejor comer o algo en una situación una hora porque ya sabes por lo apretado de agendas de unos y de otros. Cambiamos todo el modelo y todo el concepto y surge esta posibilidad. Y encima le aportamos un elemento aditivo. Por cierto, te habrán felicitado, ¿no?, los del consejo de la denominación de origen de la horchata de Valencia, ¿no? Está muy contento. Los colaboradores también. Monhorchata, que es una firma, la de los carritos. Luego Sud de Iuna, que tradicionalmente celebramos en el mercado de Colón en esta horchatería que también es natural de Alboraya. Bueno, pues hay que agradecer también porque si no fuera por ellos tampoco se podría celebrar el evento, ¿no? Pero es lo que te digo, es decir, que habéis revolucionado al final ese concepto de las relaciones, en este caso, interempresariales entre personas. Sí. Hasta el punto de que, bueno, tendrá que plantearse la Academia de la Lengua Española incorporar nuevos conceptos como la de desvirtualización. ¿Qué es la desvirtualización? Pues una relación profesional que mantienes durante un espacio determinado de tiempo en las redes sociales en general o en Twitter en particular llega el momento en el que, gracias a un evento como los chat and tweets o a un megaevento como la jornada de la persona emprendedora pues a esa persona con la que has intercambiado conocimiento, pareceres o has debatido sobre algún tema en particular dentro de las redes sociales, como Twitter, pues la conoces físicamente. Y ahí es donde vamos a parar. Y lo que tú dices, necesitamos el contacto físico, lógicamente. Pero claro, fíjate que curioso que en un mundo cada vez más tecnológico por otra parte, al mismo tiempo, se esté promoviendo un contacto cada vez más físico. Es decir, una relación cada vez más estrecha y una relación cada vez más interpersonal. No deja de ser particular, ¿no? No deja de ser particular, pero gracias a la accesibilidad que permiten las redes. Tú antes, por ejemplo, tienes una empresa... Sobre todo para esa maniobrabilidad, ¿no? A lo mejor que estamos comentando de organización, de agendas, de organización de sistemas, organización de vida... Para concertar una entrevista, tú antes querías hablar con el director de marketing, de una gran empresa o de una pequeña o mediana empresa. ¿Qué hacías? Levantar el teléfono y te ponían... Sí, en espera. A ver si... Cojo el recado. Mándale usted el currículum o lo que sea. Gracias a Twitter, LinkedIn, Facebook, pues tienes la oportunidad de, si tú tienes una buena estrategia de plantear los contenidos que quieres compartir en esas redes sociales, de resultar atractivo a los ojos de aquel directivo, de aquella persona que es afín dentro de tu profesión y que te va a poder echar un cable o que te va a poder escuchar o tener o concertar una cita desvirtualizadora y poder cerrar algún negocio, cerrar alguna sinergia o algún trueque, que por qué no, también es una forma de sacar adelante en tiempos de crisis proyectos incipientes como los que aquí hoy se congregan en el día de la persona emprendedora. Bueno, desde luego, como estaba comentándote, me parece una iniciativa estupenda, que también te hablamos de un proyecto realmente muy interesante y muy importante y no solo ya, que por lo que tú me comentas un poco, que surge un poco como un proyecto ilusionante y que al final resulta que tiene opciones y posibilidades de cojar, que sea Orchata en Twitch, que sea Orange o Naranja en Twitch y mucha más, al final, denominaciones, ¿no? Por supuesto. Estamos comentando que ayuden de alguna forma a desarrollar ese modelo de networking, porque, Oscar, ¿estás de acuerdo conmigo?, que no hace falta, hace muchísima falta. Hace muchísima falta, sobre todo hay un ambiente en el periodismo, vamos a ver, lo que mejor podemos hablar, que la gente está deprimida. Sí, es que, ¿sabes lo que pasa?, que me estaba muriendo la lengua. Pero ya que me vuelves a sacar el tema, lo voy a decir y me voy a quedar a gusto. Pues el resultado de los periodistas actualmente es un auténtico desastre en lo que se refiere, y bueno, esto lo podéis observar muchísimos de vosotros, día sí y día también, en lo que se refiere a modelos de medios de comunicación más o menos tradicionales que estamos aquí comentando con Oscar. Si hablamos de datos, ya que nos ponemos, desde el año 2008 han perdido el empleo más de 4200 periodistas. Esto es un auténtico descalabro. Buscar las causas y los orígenes de estos, pues yo creo que Oscar estará de acuerdo conmigo, pero bueno, yo le voy a dar mi opinión, y es una falta de un modelo equitativo empresarial que ya venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, y que evidentemente, a la llegada de la crisis, el problema se ha acentuado y se ha agravado. ¿Por qué? Porque en gran medida o en gran parte ha hecho mucha falta esta reconversión de la cual estamos hablando, y tampoco nos lo están poniendo fácil. Porque una cosa es, ahora dicen, bueno, es que cualquiera a través de redes sociales comunica, habla, comenta. Sí, es verdad, cada uno da su opinión. A través de un teléfono móvil puede plasmar, en este caso también una imagen de televisión. Pero otra cosa es nuestra interpretación. Esa es la manera, ¿verdad?, de comentar. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, por supuesto. Es que al final me has hecho hablar, y no quería hablar de la profesión. Estoy de acuerdo, pero hay que poner, digamos, desde este punto, mirar hacia el futuro, y verlo como una oportunidad. Y realmente, si el periodismo es tiempo, es reflexión y es especialización. Y especializándote, como te permiten las redes sociales, Twitter te permite estar informado al minuto de la información deportiva del béisbol. ¿Cómo podrías, a través de los canales tradicionales? Pues, oye, ábrete un blog, si te gusta el béisbol, e informa, entrevista a gente de béisbol, a través de Twitter, que están en República Dominicana, en Cuba, y ser el referente de la información del béisbol en España, en la Comunidad Valenciana, como periodista especializado en esa materia. ¿Por qué no? Bueno, pues Óscar, no sabes, como compañero de profesión, cómo me alegro de verdad de encontrar un periodista que sigue peleando, que sigue teniendo ganas. Bueno, un servidor aquí también está peleando el día a día. Estamos peleando. Espero que todos estamos sufriendo el paro, en mayor o menor medida, por una situación realmente, a lo mejor aquí no parce de hablarlo, porque sería para hablar de un tema aparte, de una situación profesional realmente dantesca. La situación que tenemos ahora mismo nosotros. Desde luego. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, ya voy a daros un poquito de horchata de esa. Ahí está el carrito, cuando queráis. Y por cierto, que Óscar ha venido más tarde, porque ha tenido un problema con el carrito, no sé qué le ha pasado. Bueno, estos son gajes del oficio. Bueno, me están comentando aquí mis compañeros de realización que nos vamos nuevamente al auditorio, a la sala 1A, porque está hablando, Iker Marcaide, que hace un rato lo teníamos aquí hablando de su plataforma de Pits & Shop, en ese modelo, recordar esa plataforma que permite hacer transferencias todo vía online, pero ahora está en estos momentos hablando en directo sobre un globo de oportunidades. Que os vamos a comentar un planeta más o menos redondo, según lo interprete cada uno, interconectado cada vez más a través de estas redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las oportunidades que nos ofrece. Si nos podemos quedar con un mensaje de este día de la persona emprendedora, Óscar, yo creo que tal vez es este. Es el momento de realmente, sobre todo para los españoles y por supuesto para los valencianos, de empezar realmente a conocer el globo. Ese globo y este mundo de oportunidades. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.